Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lisbeth Rodríguez y hoy vengo a premiar la fidelidad. Acompáñenme. Amiga, te doy 100 por tus mensajes de WhatsApp. ¿Por mis mensajes? ¿En serio? No lo sé, suena muy poquito. Ok, mira amiga, ¿qué te parece si te doy 500 y me dejas revisar todo tu celular? ¿Te parece? ¿Qué te parece? A mí me parece bien. Ahora sí, sí, baila la muñeca. Aquí encontramos otra pareja. Amigos, ¿ustedes son parejas? Sí, nosotros tres somos parejas. Todo el tiempo hacemos un río. Entonces, te doy 100 por tus mensajes de Messenger. Amigo, amigo, ¿por qué corres? Amigo, amigo, espera. Amigo. Amigo, mira, aquí podemos ver cómo está con otro tipo que no eres tú. ¿Quién es ese, Marine? Explícamelo. Ay, es mi otro novio. Podemos hacer un río si quieres. Ay, pero por supuesto. Hay otra pareja. Amigos, ¿ustedes son parejas? Ay, ese higueputa de nuevo. ¡Corre! Si ya eres suscriptor de este canal, te invito a que le des like a este video. Y si no lo eres, te invito a suscribirte a este canal. Y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Llega todo mi contenido que en serio te va a gustar. Todo absolutamente de Miraculous Lady Bo. ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.